Comerciantes de los dos mercados municipales organizaron diversas actividades en el penúltimo día de las celebraciones que se llevan a cabo en honor a señora Santa Ana. Los eventos realizados en horas de la mañana fueron acompañados por la alcaldesa del municipio Milena Escalón, que junto a decenas de comerciantes informales rindieron homenaje a la patrona de la ciudad morena. Para este jueves se tiene programado el cierre de los festejos patronales con la solemne misa que se realizará en la catedral a las 10 de la mañana. Autoridades de la Iglesia Católica esperan que este acto religioso sea presidido por el cardenal Gregorio Rosa Chávez y los sacerdotes de la diócesis del occidente del país. Informo para la prensagrafica.com, Miguel Marroquín.